Hola chicos, ¿cómo están? ¿Bien? Yo soy la profe Carol. Hoy vamos a aprender más sobre las historias de Jesús. Primero que nada, vamos a orar. Juntamos las manitas, inclinamos nuestro rostro y le hablamos a nuestro buen Jesús. Señor Jesús, gracias por este día. Gracias por la oportunidad de aprender tu palabra. Te entregamos, Señor, todo lo que vamos a aprender hoy. Ayúdanos, Señor, a comprenderlo y a ponerlo en práctica en nuestras vidas. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Bueno chicos, hoy les voy a contar una historia sensacional que está en la Biblia. La historia de Abraham. Abraham fue un hombre de fe. Fue un hombre que confió en el Señor. Confió ciegamente en nuestro buen Dios. Él no dudó de nada de lo que Dios le indicó que haga. Vamos a imaginarnos cómo fue. El Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. ¿Se imaginaron como yo? Abraham escuchando la voz de Dios y diciendo, sí, lo voy a hacer. Voy a irme a ese lugar desconocido porque Abraham no sabía a dónde Dios quería que vaya. Abraham simplemente obedeció. Él y toda su familia se fueron a un lugar que no sabían dónde era. ¿Ustedes se imaginan que un día Dios les diga, vayan a un lugar desconocido con toda su familia, agarrar toda su ropa, agarrar todas sus cosas y simplemente confiar? Eso es lo que nos manda Dios a hacer en muchas circunstancias de nuestra vida. Obedecerle sin preguntar, confiando de que con él la victoria es segura. Así que chicos, les insto a eso. Les insto a que confíen en nuestro buen Dios. A pesar de lo que pueda estar ocurriendo, Dios tiene el control. A él no se le escapa ni un solo detalle. Si nosotros oramos confiados, con fe, todo va a marchar bien. No se olviden de practicar el versículo clave. Obedeceremos al Señor nuestro Dios. Jeremías 42, 6 Nos vemos pronto chicos en la próxima clase. Bendiciones. 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 Gracias por ver el video.